Una posible bronca entre Leo Messi y Sampaoli por un tema político está sacudiendo a Argentina. Un rumor que incluso fue abordado por el propio entrenador en la conferencia de prensa con respecto a una pelea, una disputa de Sampaoli. Con la albiceleste cerca de quedarse fuera del Mundial, Messi se habría encarado con su seleccionador. Sampaoli discutió con Messi por el caso Maldonado. Sampaoli quería que sus futbolistas saltaran al campo con una pancarta en favor de un activista de izquierdas desaparecido. Le pregunto a Sampaoli, ¿qué te parece si salimos con la bandera de Santiago Maldonado? Sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es un chico desaparecido hace 35 días en la Argentina, que no lo encuentra, le acusa a la gendarmería, no sabe qué pasa. Nosotros apoyarles de acá la aparición de Santiago. Leo se habría negado, pero sin embargo, sí habría aceptado promocionar con Suárez la candidatura para el Mundial 2030. Y Sampaoli habría estallado contra el futbolista por su falta de compromiso. Para los negocios sí, para los derechos humanos no. No nos interesa la política. Al técnico le preguntaron en rueda de prensa. Hubo rumores de una cierta pelea con Messi. ¿Esto existió? ¿Querés agarrar algo? Usted me habla de rumores. Una mentira contada mil veces se convierte en verdad. Es penoso. Simplemente enfadado. Acaba hablando de conspiraciones que no tienen nada que ver. Pero estamos dándole valor a una mala intención que quiere que la Argentina esté fuera del Mundial. Y eso es penoso. La selección argentina de nuevo asumida en la polémica. A vos, te digo, Sampaoli, ¿de quién hablas, hermano? ¿Quién quiere que te quedes afuera del Mundial? ¿De qué hablas? Por culpa de un supuesto enfrentamiento político entre Sampaoli y Leo Messi. Para los negocios sí, para los derechos humanos no. No nos interesa la política.